¿Qué tal amigos? Bienvenidos otra vez más, otra semana a Value School, donde este mes de marzo hablamos sobre escuela austríaca. Ya es la segunda sesión que dedicamos a este asunto. Todos los años, en el mes de marzo, tratamos este tema. Y este año vamos a hablar de Carl Menger, que es el foco de la sesión de hoy. Pero antes os anunciamos, llevamos ya comentándolo varios días, que tenemos el curso de valoración del IES disponible para todos nosotros a un 25% de descuento. El profesor Pablo Fernández es una autoridad en la materia y muchos ya que lleváis tiempo con Value School aprendiendo a invertir nos pedíais un curso de finanzas para valorar empresas y ver si son buenas opciones para llevar en cartera. Bueno, pues en lugar de hacer un curso nosotros, hemos hablado con el IES y nos han permitido que hagáis el suyo con un código que encontraréis siguiendo el QR que pone Celina aquí arriba de la pantalla. Eso os llevará a la página de inscripción y si no lo encontráis, nos lo decís. Si estáis en la lista de correo de Value School y recibís los boletines, lo vais a ver porque hoy mismo hemos publicado boletín. Y también viene ahí el código Value School 2023 que os da ese acceso al curso por un 25% menos, que siendo un curso que no es precisamente barato, ese descuento lo hace una muy buena oportunidad. Bien, dicho lo cual, os presento al invitado de hoy, se llama András Toz, es un especialista en Carl Menger, es húngaro, aunque vive y reside aquí en España. Vamos a hacer la presentación en español sin ningún problema, que nos va a hablar sobre lo que él ha titulado la paradoja de Carl Menger y también aprovecharemos para comentar ideas principales de su libro Principios de Economía. András Toz es director del Instituto Carl Menger en Budapest, en Hungría. Es doctor en Sociología y graduado en Administración del Estado. Publica regularmente en medios como el Mises Wire, que es el periódico, digamos, del Instituto Mises de Estados Unidos, y el Juan de Mariana. Y también en el blog del Instituto Carl Menger. Su principal campo de investigación es la obra de Carl Menger y la Escuela Austriaca de Economía. András, ¿qué tal? Bienvenido a Value School. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación y por preparar una presentación. Yo tengo que ser sinceros. András presentó unas diapositivas muy extensas, porque él es un experto en la materia. Y le dije a András, tenemos que recortar porque en una hora y poco que tenemos de tiempo, no nos va a dar tiempo para abarcar todo. Así que lo que vais a ver ahora va a ser una presentación, un diálogo sobre la versión reducida de las diapositivas. Pero la que vamos a colgar mañana será la versión ampliada de las diapositivas. El PDF que vais a poder descargar desde la caja de descripción va a ser todo lo que ha preparado él para los interesados. Aunque lo que veáis aquí en la pantalla será la versión más reducida. ¿Estamos listos? Sí. Pues vamos allá entonces. Nos vas a hablar, vamos a empezar por el comienzo, el principio, que es hablar de Menger y de su obra. Coméntanos, has preparado aquí un resumen sobre nacimiento y familia. Sí, su familia. Menger nació en 1840 en Galicia. Galicia es parte del este, en el viejo imperio de Habsburgos, que hasta 1672 era parte del reino de Polonia y después fue parte del imperio de los Habsburgos. Sus padres eran alemanes y checos. Su padre era un abogado y su madre procedía de una familia comerciante de Bohemia. También es importante decir que tenía dos hermanos, el matrimonio Maximiliano, que nació dos años antes de Menger, era miembro del parlamento y fue atraído por ideas liberales. Pero su hermano pequeñito, pequeño, Antón, que nacido un año después de Menger en 1840, era un jurista, profesor de la Universidad de Viena y era socialista. Así en la familia, Menger tenía todos los influjos importantes. Y que vamos a ver la importancia de esta influencia también en su obra. También es importante decir que su, Antón, era muy conocido en su época. Sus libros fueron traducidos, se puede encontrar en español inmediatamente y también después de sus publicaciones en lengua alemán y después también en húngaro. De cierta manera, Antón era más conocido en su época ante el público europeo que Karl Menger como economista. Oye, y bueno, vamos a ver un poco más sobre su trayectoria y luego te preguntaré de dónde le vino a Menger la propensión a las ideas de la libertad. Claro. Yo, como una familia pudiente, él ha ido a estudiar Derecho. En estos tiempos, en Austria, la estudia de Economía era parte del estudio de Derechos. El estudio de Derechos en las grandes ciudades del imperio. Viena, que era la capital, Praga, que era como segunda capital, es donde Mozart también vivió y compuesto, como por ejemplo el Don Giovanni. Y Cracovia, que es parte, ahora es la segunda más importante ciudad en Polonia, pero en esta parte también pertenece al imperio Habsburgo. Después trabajó como periodista de periódico para el gobierno, se llama El Wiener Zeitung, es como el país hoy. La gaceta de Vienesa, ¿no? Y una de las tareas de Sui era analizar qué ocurrió en la bolsa, que era también muy importante en su desarrollo o sus ideas económicas, porque viendo qué pasaba en la bolsa, cómo cambian los precios, ha ganado mucha experiencia que después ha usado en su libro. Muy bien, de acuerdo. En 1871 finalizó su tesis doctoral, que es realmente su libro, El principio de la economía. En este año tenía 31 años, o sea, era un genio, porque ha escrito un libro bastante pequeñito, 260 páginas más o menos, y este libro, con este libro refundado, que hemos pensado que es la ciencia económica. Es una obra no prematura, muy escrita, muy joven, y este único libro era suficiente para establecer él como uno de los más grandes economistas del mundo. Bien, András, cuando se dice que la Escuela Austríaca de Economía se fundó en el 71, se dice porque fue el año de publicación del libro, que además fue su tesis doctoral, entonces. Su tesis doctoral. Anda, fíjate. Ahora, en estos tiempos, ahora la Escuela Austríaca es una escuela fuera del mainstream, o fuera de las escuelas importantes. Pero en su periodo, él y su escuela eran muy admirados, tenían mucha importancia. Era tan importante que él fue nombrado el tutor del heredero del trono, el príncipe Rudolfo. Y sus más importantes discípulos, como Ben-Bawerk o Wieser, también eran ministros en el imperio. Ben-Bawerk durante 14 años, en diferentes periodos, ministros de finanzas, mientras Wieser era ministro del comercio. Todo esto quiero decir, no era solamente, estos austríacos eran muy importantes, muy respetados, ellos eran el mainstream, la escuela más importante, tenían cargos súper importantes y tenían un mensaje y la aplicación en la práctica. Y también tenemos que decir, este era el periodo, el desarrollo fantástico del imperio. El desarrollo del imperio austrohúngaro. Pero como un potencial industrial, por ejemplo, en Hungría, que era un país semifeudal, gracias a las reformas de estos hombres, empezó un desarrollo, y en Hungría era lo más creciente poder industrial en estos años. Y si vais a Viena, por ejemplo, o a Budapest, veis que durante estos 50 años el esplendor del imperio han cambiado ciudades súper grandes y todos los edificios, salvo el pequeño núcleo medieval, fueron construidos en estos años. Permite que diga que Mises, no, no, tranquilo, Mises siempre insistió en que ellos, la etiqueta de austríacos fue porque estos primeros economistas eran de Austria, pero no es, ellos hacían economía, eran economistas. En la época de Menger, de von Baber, de Wiesel, no había etiqueta de austríacos. Y además, no solamente eran importantes en la vida pública del imperio, también Viena, gracias al trabajo de Menger, ha convertido en un sitio de estudio muy importante. Venían visitores, profesores de lejos, como Lionel Robbins, que después fue uno de los más importantes economistas en los 20 y 30 en Inglaterra, y también más tarde era el jefe del departamento en el London School of Economics. Knut Wiesel, el famoso economista sueco, ha venido a estudiar de Menger y de von Baber en los años 80, en 1880. Era un centro de estudio súper respetado y súper importante. Muy bien. Segundo libro. Su segundo libro, realmente este libro ha nacido, yo pienso, de cierta manera ha nacido por un accidente. ¿Por qué? Porque su primer libro, El principio de la economía, es que realmente era que había fundado la ciencia económica y tenía un impacto tremendo. Después ha nacido una discusión entre economistas alemanes, con Gustav Schmoller, y empezó una polémica entre Menger y Schmoller, y por eso, durante esta polémica sobre el método, ha nacido el segundo libro. Pero realmente, para nosotros, o para la economía, que es realmente importante, es el principio. Es decir, aquí lo que hay es una batalla en cuanto a cuál es el método apropiado para hacer economía. El método epistemológico. Es decir, cómo se obtiene el conocimiento. Claro, pero es, en el principio de la economía, es cinco páginas. Aquí es un libro entero. Es un libro entero. Y el cinco páginas dice todo. No quiero decir, también es un libro muy importante, pero es coger un tópico, por una polémica, un tema, y ampliar un libro. Y también tiene muy importantes mensajes, el desarrollo orgánico, que es muy importante, pero realmente, que es realmente importante, es su primer libro. Y la batalla, entiendo que Schmoller y los economistas de la escuela historicista alemana planteaban que, del análisis de los hechos históricos, se pueden deducir las leyes de la economía. Y Menger decía que no era... La batalla era que ellos han dicho que primero tenemos que mirar los acontecimientos... Acontecimientos históricos. Y vamos a ver, y también decían que cada país tiene sus circunstancias especiales, y es por eso. Y Menger ha dicho, no, hay leyes universales, que son aptos para todos los países, aunque nunca ha dicho que no hay circunstancias. Sí, sí, por supuesto. Esto. Muy bien, vale. También dices que fue miembro de la Cámara Alta de la Reichsrat. Reichsrat, sí. También muestran qué importante persona era, y cómo fue respetada su obra. Fíjate, y jefe del Departamento de Economía, también Mises, años después, va a ser un cargo muy importante dentro del Ministerio de Economía. No, con Mises ocurrió, porque Mises tenía la mala suerte, o la escuela austria, o no. Porque él realmente ha madurado después de la Primera Guerra Mundial. Y Mises era un judío. Y ya después de la Primera Guerra, ya un cierto toque de, como digo, antisemitismo, pero cuando digo antisemitismo, pensamos en el holocausto. Pero no era como el holocausto en los nazis, pero Mises fue discriminado por ser judío. Y por eso él no puede ser ministerio, no puede ser miembro del ministro, no puede ser jefe del departamento, pero tenía una carga muy importante como un... Alto funcionario. No es funcionario, como dando consejos. Asesor. Asesor del gobierno. Y tenía mucho impacto también Mises en estos años, pero nunca he llegado a ser tan respetado por ser judío. Muy bien, muy bien. Y Menger ha retirado en 1903 y ha muerto después de la guerra en 1921. Que yo sepa, Menger se retiró bastante decepcionado. Ya después de jubilarse, no era un economista al que los economistas fueran a pedir consejo. Creo que Mises no tomó clase con él. No sé si lo llegó a conocer. No, 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 llego a conocer porque, ¿qué ha ocurrido con Menger? Fue una decepción muy grande. No es necesidad. Tenemos que entender, estamos hablando de una sociedad del siglo XIX y los leyes o los costumbres eran diferentes. Y Menger tenía una relación con la chica que ha limpiado su limpiadora. Su limpiadora tenía una relación y de esta relación ha nacido un niño. Esto ha ocurrido lo mismo que Marx también tenía una relación con la niña. La diferencia entre Marx y Menger, porque son diferentes, personalmente muy diferentes. Marx en la relación ha pedido a Engels que ella toque la responsabilidad y el niño fue mandado fuera. Menger ha dicho, yo le quiero a esta mujer, me gustaría vivir con mi hijo y quiero ser padre. Pero por las costumbres, él tenía que ir a jubilarse y no podía porque él aceptó la relación bajo de su nivel, no puedo decir así. Tenía como que retirarse de la sociedad porque no estaba bien visto. No estaba bien visto. Esa era la razón, ha ido muy pronto. También tenemos que decirlo que de cierta manera, Hayek dice de Menger que con los años ha convertido un poquito triste, depresivo. Sí, es lo que oí. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido? Porque él era quien ha pensado que era el libre mercado y es lo mejor para asegurar la riqueza de las naciones y la intervención de Estado está mala por este sentido. Y desfortunadamente, después del 1870, incrementalmente empezó la intervención de Estado. Sí, con las guerras mundiales, el socialismo de Estado, etc. Y por eso él ha visto que el mundo va a una otra dirección, que él pensaba que es bueno y ha cogido un poquito de depresión por esto, dice Hayek. Yo creo que los dos juntos ha influenciado muchísimo. Mantenía una posición muy respetada y el costumbre era en esta universidad, aunque ya no daba clases, los discípulos de doctorados han ido sus tesis a la casa de Menger y ahí han dicho que preparan y Menger ha dado consejos. Y por eso tenía un conocimiento, conocimiento de Mises, porque Mises también ha ido a la casa de Menger. Menger ha recogido él en su librería con muchísimos libros, tenía una fantástica colección de libros porque era súper culto, ha leído casi todo que se pude leer. Y ha hablado con ustedes. Es la relación personal entre Mises y Menger. Pero más importante es que Mises era estudiante de los discípulos de Menger, especialmente de Boombaberg. Y así tenemos una conexión casi directa a través de Boombaberg entre Mises y Menger. Perfecto. Te iba a comentar que yo leí un libro, lo estoy buscando aquí según te escucho, sí, se llama en inglés The Fortunes of Liberalism, me parece, de Hayek, donde hay un capítulo íntegro dedicado, es un ensayo biográfico intelectual que Hayek escribe sobre Karl Menger. Y allí es donde yo leí mucho de lo que sé de Menger. Yo recomiendo el libro, está editado en Liberty Fund, dentro de la colección de las obras completas de Hayek, The Fortunes of Liberalism, la fortuna del liberalismo. También se puede leer, lo siento por cortar tus palabras, el principio de economía se puede leer en el internet, está libre, y hay una prefacio escrito por Menger, es como 30, no, por Hayek, es como 30, 35 páginas en español, y es muy bien texto. Fui escrito por Hayek, yo creo que en 1935, y vale la pena leerlo, y se puede acceder en el internet libre, en español. Perfecto, pues venga, vamos a continuar ya con el libro. Algunas de las ideas principales de los principios de economía. Sí. La importancia de este libro, que es parte de, que se llama en la historia de la economía como revolucionario marginalista. Menger establece este libro en las bases de la teoría subjetiva del valor y la teoría marginalista, y por esta razón, Menger está considerado como padre de la economía moderna, la tendencia neoclasticista, y también como padre fundador, la escuela austríaca. ¿Nos explicas qué significa la teoría subjetiva del valor y el marginalismo? Brevemente. Un poquito así, después tenemos un poquito más tarde. Lo que quiero hablar, que es muy interesante, porque Menger ha estudiado Derecho. Y este libro escrito, que es escrito por un abogado en el estilo, un Agatha Christie. Sabemos como en el libro de Agatha Christie, ¿no? Hay un crimen, y después viene Agatha Christie o Mrs. Mapple, ¿no? Solucionó el crimen, y en la última página nosotros tenemos información quién ha matado. Y de cierta manera, el libro es lo mismo, porque al final, porque todos pensamos la economía es para escribir, analizar, porque nazcan los precios y porque los precios están como este. Pero Menger, finalmente, en casi las últimas páginas del libro, Menger dice, realmente que es importante no es los precios, porque los precios están como las olas del mar. Este, vemos como las olas, y podríamos analizar qué grandes, qué frecuentemente vienen, pero que es importante entender aquí la luna, aquí la tierra, aquí el viento, aquí las corrientes bajo del mar. Incluso dice, los precios, que solamente fijamos en los precios, nos desvía nuestra atención qué pasa realmente y por qué crecen los precios. De cierta manera, Menger, como Agatha Christie, al final del libro dice, no fijas que ves fácilmente, que tenemos que fijar en la economía, qué ocurre realmente bajo de los olas. Y es que realmente, que él descubre, es la teoría subjetiva, las elecciones nuestras, que forman los precios, una manera marginalista. Si vamos a un... Sí. ¿Cómo es lo que se llama? Antes de entrar, tenemos que hablar de una cosita muy importante. Ah, vale. Porque hay una, yo pienso, una misconcepción, o un malentendimiento, porque después del segundo libro de Menger, de Polémica sobre el método, ha influenciado muchísimo cómo pensamos de Menger. Y muchos de los historiadores de la economía piensan que el libro de principios de economía fue escrito contra la escuela alemana historicista. Y no. Yo he leído desde el primer para la última, muchísimas veces, y realmente si leemos el libro, no hay ni un mencionado, ni un ataque contra la economía. Contra los economistas alemanes. Incluso hay muchísimas adulaciones que dicen que son muy buenos. No critica a ellos. Solamente las primeras cinco páginas tocan la importancia de leyes de economía. Realmente, que critica a Menger, no es la historia alemana, pero pensadores socialistas. No Marx, porque Marx en 1860 fue casi un pensador desconocido. Era un otro socialista, pensador muy importante, Rodbertus, que es un pensador amant, vivía y hacía sus primeras obras en los años 830, 40. Realmente, Anto Menger, que hemos recordado, era el hermano socialista, ha puesto en sus obras muchísimo énfasis en las teorías de Rodbertus. Rodbertus inglesó pensaba que Marx, era un plagiador, y usaba las ideas de Rodbertus. Era tan fuerte la crítica de Anto Menger, que Engels, en el prefacio del segundo tomo del Capital, se sientaba forzado para decir que no, 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 Marx no ha plagiado, aunque las ideas no parecidas. Realmente, que hecho Menger, su objeto era criticar a los pensadores socialistas, sus teorías de valor de trabajo, su desprecio de los empresarios y la ignorancia de la función de los capitalistas, ¿no?, o emprendedores, y sus ataques morales a los procesos de mercado. El libro es esto, es el corazón del libro, para reestablecer la fe en los procesos de mercado, para iluminar que los emprendedores y los capitalistas sí tienen una función muy importante en la sociedad y en la producción, y los ataques morales no son válidos porque no hay explotación inherente en el sistema. Después vamos a ver si hay explotación por el que vienen. Y es realmente el objeto del libro. Hay que añadir que hay una diferencia muy importante entre Mises y Menger. Mises era un radical, un chocante, criticaba, decía su opinión, ha dicho, así, Menger era un gentleman, un señor del siglo XIX, muy reservado, evitaba la política, evitaba las discusiones, era reservado. Tenemos que recordar que en este periodo, incluso hoy, como en Budapest, también tenía la vida en cafetería, donde círculos de amigos se encontraban en las cafeterías, como hoy en los bares los españoles, el siglo X en las cafeterías, y ahí discutían. Y Menger, cuando había discusiones, charlas sobre la política, ha cerrado la boca. Era muy atento, pero no expresó su, por uno o otro, robando su opinión. Y este libro, de cierta manera, es un reflejo de este Menger. Realmente, él, yo pienso, tenía la mente diciendo, Hay un problema muy grave, mucho más grave que me gustan los azules o los rojos o los monárquicos o los republicanos. Todo esto es como las olas. Tengo que ir al fondo de las cosas y mostrar que todas estas discusiones no valen nada. Que es importante entender qué pasará dentro del taller de la economía. Y este libro funciona así. De acuerdo. Continuamos viendo un poco más. Sí, también es muy importante. Porque, si vamos a una página más, volver un momentito. ¿Volver atrás? Sí, solamente quería decir. Porque Rod Burtus y los socialistas de los años 1830 y 1840, se llamaban los socialistas ricardianos. Todos estos basaban sus obras y sus pensamientos leyendo Adam Smith y David Ricardo, ¿Por qué ellos han dicho la teoría de valor de trabajo viene de Adam Smith? Y es una paradoja de Adam Smith. Adam Smith ha escrito el Verse of Nations, las causas de la riqueza de las naciones, pensando qué es el mejor método a asegurar que la población inglesa vive mejor. Este libro no era un guión para los investidores cómo pueden hacer dinero y ser ricos. No es un guión qué puedes hacer en la bolsa, es un guión qué tipo de políticas necesitas que si quieres tu país será rico. O sea, es un libro de las políticas que generan riqueza en el país. Y no solamente para los hombres, toda la población. La riqueza de la nación viene de la Biblia, de la profeta. Y Zayas tiene una línea, porque él también era cristiano o reformista. y Adam Smith ha dicho lo mejor institución para asegurar la riqueza de la nación, para todos nosotros que estamos parte de la nación, es el mercado libre, porque el mercado libre funciona como el mando invisible del Dios y nos conduce que servimos uno al otro y todos ganamos. Hoy decíamos min, min. Win, win, sí, sí. Y este es un alto nivel de riqueza y Adam Smith ha dicho la única que obstruye este proceso si el Estado intervenciona demasiado. Adam Smith no era anarquista, no era contra el Estado, no era contra el Estado inglés, él decía el Estado tiene tareas, mantener el orden, incluso ha dicho que algunos es bueno si tiene una flota y todo esto, no apoyaba la colonización, eso era un, digo, podría ser hoy, incluso hoy, escribir, pero ha dicho que realmente obstruye el mercado y así no contribuye a la recalcelación, la intervención del Estado en la vida económica en la manera que el Estado selecciona a ella o él, será el importante empresario y ayuda creando monopolios, privilegios, el mercantilismo, este se llama el mercantilismo. Y Adam Smith ha escrito su libro Contra el mercantilismo por el mercado libre. Ahora, tenía un pequeñito fallo la teoría de valor de trabajo que está abierta la puerta para los socialistas, los pensadores socialistas y diciendo que crea valor los trabajadores. Si los trabajadores crean valor, ¿qué hace el capitalista? ¿No? Explota, ponga el dinero mientras los trabajadores pobres, super pobres. Y realmente el objetivo de Menger es causar un renacimiento el original mensaje del Adam Smith pro libre mercado y sin demasiada intervención del Estado. Y por eso ha dicho tengo que ir que es lo más importante. Tengo que hacer los fundamentos. A mí no me interesa el derecho o no, el techo. ni que serán unas alfombras bonitas en el suelo. Tengo que hacer los fundamentos del edificio. Y si he hecho un fundamento sólido y puedo construir de estos fundamentos un nuevo edificio de la ciencia y economía, toca. Tengo aquí un edificio con murallas cerradas sin una puerta abierta contra y ese era su tema. Por eso si leemos el libro, la única y incluso es muy interesante, no critica a los socialistas. Tiene algunos comentarios, una vez menciona Rod Burtus en una nota que realmente quien él critica es Adam Smith. Y dice, Adam Smith, aquí no he pensado bien. Yo voy a decidir muestrar cómo se puede pensar bien y cómo se puede construir un nuevo edificio de la economía para salvar la mensaje central de Adam Smith. Muy bien, muy bien. Vamos a detener un poquito más la teoría subjetiva y el valor. Ahora digamos la teoría subjetiva y el valor. Realmente esta es la cosa que quería dar lo menos, porque esto ya todo el mundo sabe, pero solamente digo un poquito. La teoría subjetiva quiere decir que es importante qué queremos nosotros. Todos nosotros tenemos deseos y tenemos necesidades. Y estos deseos y necesidades que nos forzan para buscar bienes. Y dice, es muy interesante, porque muchas veces dicen, los economistas austriacos piensan en el homo económicus, quien solamente piensa en dinero y las cosas. Menger dice, él sabe y me escribe muy bien, dice, solamente tenemos interés hasta los gentes piensan que sus necesidades necesitan bienes, porque hay muchas más necesidades que tenemos. Honor, prestigio, amor, algunas veces bienes, o digo, todos estos no económicos, porque no necesitamos bienes, pero si pensamos que necesitamos bienes para nuestras necesidades, ahora viene la economía. Y digo, es la mi ciencia, los hombres y las mujeres, lo siento, pero él hablaba en el siglo XIX, siempre habla de hombres, hoy en sociedad moderna, donde ya todos estamos igualitos, gracias a Dios, porque es muy bueno, podríamos decir hombres y mujeres y todo esto, y realmente piensamos y dice, finalmente los seres humanos deciden y actúan para satisfecer sus necesidades. Ahora viene el otro segundo importante contribucionario, es el marginalismo. ¿Qué es el marginalismo? Dice, realmente cuando actuamos no pensamos en general, siempre actuamos en situación concreta, en un dado momento del tiempo, impulsados por necesidades concretas o realmente sentidas como necesidades. También dice, puede ser que serán necesidades erróneas o imaginarios, tener un conocimiento concreto del estado de las cosas y finalmente estamos contando con las cantidades de bienes disponibles y con la perspectiva de adquirir determinadas cantidades dentro de plaz, porque dicen, nosotros humanos tenemos una que realmente nos diferencia entre los animales y los humanos que nosotros tenemos panes. Los leones matan un animal, comen y después duermen, y cuando tienen otra vez hombre van a buscar otra vez. Nosotros hombres o hombres y mujeres, seres humanos, estamos pensando, yo estoy pensando no solamente con mi vida, yo estoy pensando en el hija de mis hijas, la vida de mis hijas y estoy planificando más allá de mi vida y estoy pensando cómo voy a poder asegurar la vida buena que yo pienso que será buena para ellas. Yo estoy intento hacer todas para ser buen educado, todo esto. Tenemos unos planes mucho más largos que los necesitan inmediatos. Realmente es el marginalismo que es muy importante y desde aquí venía todo el edificio, esa es la base del edificio. Muy bien, András, si quieres, como tengo que pasar otra diapositiva, puedes tomar agua, repéscate, ¿vale? Gracias. Hablas mucho y no quiero yo que estés, puedes tranquilamente servirte cuando toque, ¿vale? Construcción me engrana al ser humano en el ámbito de la acción económica, ¿vale? Ya introducimos la acción económica de bienes escasos que satisfacen necesidades subjetivas percibidas como tales y ya el ser humano que actúa en la acción económica ya no suenan más como términos propios de Mises, de la acción humana y relacionados con la economía europea. Es muy importante y yo pienso hay un profesor español fantástico que se llama Óscar Vara que también era vuestro invitado yo creo hace unos años y tenía un video fantástico en vuestro sitio. Sí, es una charla que Dios Carvara sobre los mercados. Sobre los mercados. Es de los primeros videos del canal de Value School en la antigua sede y ahí le tuvimos. Y él tenía otro video que dice lo importante para hablamos una economista doble de economista pensar quién es su héroe cómo es el hombre el ser humano y he pensado un poquito influenciado por Óscar Vara hablar un poquito quién es el héroe de Amanguer porque es lo más importante cómo él piensa del hombre mujer el ser humano y dice individuos tienen necesidades variadas y están tienen un impulso para satisfecer sus necesidades y cada necesidad tiene diferentes importancias según la situación concreta del humano actuante también dice y ahora esto quiero destacar yo creo que cierta manera es la era es la tópico que menos apreciado suficientemente porque realmente que dice Menger lo más importante característica de ser humano que estamos pensando y es tenemos una capacidad incrementar nuestro conocimiento tenemos capacidad aprender corregir nuestros fallos descubrir nuevas cosas este es 30 años más tarde Schumpeter innovación invención innovación Menger no usa Menger tiene un estilo no usa estas palabras no dice innovación que es muy claro entendemos todo él usa como extensión del conocimiento difícil entender pero súper importante todo todo el proceso de la economía de Menger viene de esta capacidad conjunto en otro característico nuestro muy importante que no solamente tenemos necesidades pero con nuestro conocimiento crecen nuestras necesidades hace 30 años no no conocíamos el teléfono móvil esto una pantalla estuvimos súper felices no hoy no podíamos vivir yo he hecho una he visto una estatística que han preguntado que es la primera cosa cuando sales de la casa y buscas que si tienes contigo 95% de los responden quienes respondían han dicho teléfono móvil ahora no podemos imaginar nuestra vida porque es un tiene todo es un ordenador es un medio de comunicación podríamos saber todo 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 ahora hace 30 años no necesitamos móvil ahora no podemos ir nuestra vida ha cambiado lo mismo con el baño ¿no? la humanidad ha vivido sin agua corriente sin electricidad miles de miles de años estuvieron seguro muy felices y no sabían que falta pero nosotros ya no podemos vivir ni con sin central todo esto tenemos por eso el conocimiento está creciendo y realmente y realmente Menger dice es el crecimiento del conocimiento y el crecimiento de las necesidades que van junto es la causa porque tenemos economía y es la causa de cero y no podemos volver y es el concepto muy muy importante incluso dice las necesidades son infinitas mientras nuestro conocimiento es limitado pero estamos trabajando tenemos un problema queremos solucionar paso a paso vamos y por eso el desayuno nunca se para ¿por qué no se para? porque tenemos la urgencia y tenemos el pensamiento que es satisfactorio es de urgencia interna muy bien y la otra muy importante yo creo que también hay que hablar porque de cierta manera Schumpeter ha torcinado nuestra percepción del hombre actuante porque Schumpeter ha dicho siguiendo las pautas de Friedrich Wiesel que hay una pequeña parte de la población 5 10% Wiesel ha dicho un cuarto que realmente es empresarial los líderes los grandes políticos los grandes empresarios como Elon Musk o Steve Jobs y los demás están trabajadores repetidores pero Menger dice realmente que tenemos todos tenemos mentalidad empresaria y yo era sociólogo y realmente es así si hables un yo he hecho muchas entrevistas en Hungría ellos también tienen su mentalidad empresarial también ellos piensan también tienen planos también buscas vías como pueden sobrevivir o vivir mejor todos estamos empresarios o por lo menos tenemos mentalidad empresarial y la única cosa que hace diferencia entre que tiene nosotros no empresarios pero con mentalidad empresarial si tenemos acceso al capital a los servicios porque los empresarios reales tienen acceso al capital pero Menger también dicen y es también después fue escrito por Schumpeter y por eso Schumpeter es famoso pero la línea está en Menger en la obra de Menger el crédito no solamente es empresarios quienes heredan dinero por sus padres porque la nueva sistema de crédito podemos pedir crédito y con acceso al crédito podemos cualquier podría convertir empresario real hay una película fantástica yo recomiendo a todos a ver es sobre el fundador del McDonald's si de Michael Keaton el fundador se llama está muy bien ¿qué es la película? él era un comerciante esto es de viajante con el coche tenía máquinas de café no sé qué tenía 50 y pico años y un día llegué a un ciudad un pueblo pequeñito donde había un McDonald's donde había una mecanizada como el McDonald's ahora una línea de cadena para hacer el burger y ese era el primer sitio donde no tenía que esperar medio año y este tío de 55 años ha dicho ¡ay! qué idea este voy a hacer yo él también era empresario tenía mentalidad de empresario durante 55 años no hemos visto nada de esto era un tío normal y corriente con un coche viejo y tenía la idea accesorio al banco y empezó a construir y todos estamos disfrutando que tenemos algunos no les gustan especialmente si eres un campesino francés pero los demás y Mengia dice todos tenemos manera de empresarial ¿quién sabe cuándo viene la idea? y tenemos claro tenemos diferencias no vamos a todos ser fundadores de McDonald's pero todos tenemos la chispa dentro András tenemos 10 minutos para cumplir una hora te propongo intentemos cubrir todas las diapositivas que nos quedan yendo un poco más rápido como has abarcado mucho material en las diapositivas vamos a intentar verlas todas pero un poco más deprisa ¿vale? originalmente tenía 27 ahora tenemos 10 esta es la versión reducida venga vamos allá háblanos un poco de esta es súper importante también yo creo que si tengo cinco minutos yo voy a ver esto porque también es interesante porque realmente está también está acusando la escuela austriaca y la escuela en general o neoclasicismo la ciencia economía que solamente piensan en leyes universales y los ser humano como universal pero en el obra de Menguer hay una descripción como nosotros nuestra civilización ha desarrollado y es súper interesante porque él también sabía que aunque siempre hablaba de individuos como comercian como hacen el comercio entre ellos y todo esto pero sabía que el desayuno originalmente era que hemos vivido en tribus pequeñitos y escribe que realmente que que causa el desayuno el clave del progreso latino la extensión del conocimiento y dice como conocemos más y más esta causa la división del trabajo es un muy importante revisión de Adam Smith porque Adam Smith ha dicho puede ser que estamos estamos hacemos comercio porque es una cosa que nosotros humanos tenemos una característica y el bengue dice no que realmente es importante que estamos pensando y descubrimos que algunas veces está mucho mejor si hacemos un comercio y este crecimiento el crecimiento del conocimiento nos lleva a la individualización y el progreso de la civilización la división del trabajo la consolidación de los diferentes tipos de trabajo por la emergencia de los comerciantes los capitalistas los ingenieros los diferentes tipos de trabajadores todo esto y es muy importante porque es un también es contra la idea socialista que se puede recrear el el vida de anterior sin división de trabajo y cualquier podría hacer lo que quiera no no podemos volver al pasado porque hemos nosotros hemos cambiado ahora tenemos un conocimiento conocimiento tremendo y conocimientos muy especializados y yo no pude o podía ir como doctora pero para hacer una operación pero no la quemando a ningún de vuestro que acta te digo te voy a hacer una salvedad ahora pasamos hace unos años leí una novela que se llama La tierra permanece me parece Earth abides muy recomendable y y tú sabes que Hayek decía que podemos ser muchos y ricos o pocos y pobres la novela va de eso va de un mundo que después de una un fenómeno de extinción pasamos a ser pocos y pobres y es el momento en que por mucho conocimiento que tengamos no hay gente no hay personas suficientes para ponerlo en práctica y la humanidad revierte un estado primitivo porque no hay se rompe todo entonces eso es cierto salvo que nos vemos reducidos por números al estadio tribal donde es la división del conocimiento es imposible porque faltan números de personas pero también quiero decir cuántos se llama edad oscura teníamos en la historia de la Europa o del mundo que conocemos después del colapso de los Miquenes tenemos 300 años de oscuridad después nacido a Atena después del colapso del imperio romano tenemos 300 años 400 años de oscuridad después nacido románico gótico renaissance sismo aunque perdimos nuestro mente pero en la época medieval estaban las bibliotecas los monasterios había reservas de conocimiento que luego se recuperaron bueno es un tema muy bueno para otro día para otro día lo siento no, no, no pides disculpas András te planteo pasar a aquí al mensaje mengeriano ya abordando el final de acuerdo realmente que el mensaje mengeriano aunque no dice directamente él no es un didáctico no es mira tío este tienes que seguir o es mi receta pero es el mensaje los mercados y también dice esto en este video de Óscar Vara dice lo mismo también si quieres escuchar lo mismo mensaje con el español muy bueno no como mío escucháis el video de Óscar Vara los mercados son instituciones creadas por el ser humano para permitir la transición hacia bienes complejos porque que es también importante que pasa con el crecimiento del conocimiento usamos bienes completos complejos cada vez más complejos claro porque hace 10.000 años hemos cogido dos de frutas de silvestre y estamos muy felices no en sur hay muchísimas frutas de silvestre muy buenas pero hoy ya necesitamos una cosa muy compleja que empiezan a diseñar años antes que va a llegar a las tiendas de los de los tiendas así y también dicen porque los empresarios tienen un papel muy importante ellos quieren liderazgan el descubrimiento y poner en práctica las nuevas ideas es la innovación de Schumpeter por eso no solamente tienen beneficio por esto pero es una cosa moral moralmente aceptable si sirves o inventas un producto que facilita la vida de miles y miles o millones de gente ahora vivimos en un mundo globalizado el board de microsoft ¿no? sirve muchísimo entre gente claro que están súper ricos están monos me gastan tener un yacht y todo esto pero moralmente totalmente aceptable que los genios que han hecho esto tendrán un poquito más dinero que yo o mucho más dinero o mucho más dinero da igual porque me facilita mi vida cuida con el micrófono lo siento también dice que no hay explotación inherente en la producción basada en el mercado solamente hay una situación donde hay explotación cuando un empresario tiene monopolio el mercantilismo los privilegios ahora dice hay dos tipos de monopolios tenemos que entender porque es la clave de Menger y la clave del entender de nuestra sociedad moderna también hay el monopolio actual yo vengo al mercado con el iphone y por diez años tengo una ventaja porque tengo un producto fenomenal y mientras no hay otro empresario que entre al mercado y produce algo parecido o incluso mejor yo tengo casi un monopolio en el mercado pero cuando vienen los otros productores del teléfono que copian la idea poquito más poquito mejor ya empieza la competición y la competición que hace la competición forza a mí inventar nuevas cosas mejorar el producto cortar los costes y bajar el precio esta es la competición hay otro tipo de monopolio es el monopolio dado por el estado el monopolio regulativo cuando muchas veces este monopolio no solo me dan regulaciones que hace difícil entrar en el mercado digo es muy alto dentro de esto que es la consecuencia los productores establecidos tienen una posición muy cómoda no tienen que pensar cómo cortar cómo ser más eficiente cómo hacer mejor por ejemplo yo vengo de Hungría que era un país socialista en el país socialista como en Hungría tenemos teníamos una escasez de coches y el Trabant el famoso Trabant tenía la misma producción durante 30 años no han cambiado nada pero porque los mercados eran cerrados no había importación de los coches buenos solo los líderes del partido tenían coches americanos los pobres tenían que esperar 10 años por recibir un Trabant un coche muy 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 inferior y claro la producción como era en 55 y durante 30 años no cambió nada y dice la producción el monopolio regulativo es como el mercantilismo que realmente es que causa que en lugar de ser riqueza estamos pobres o vamos a otra vez volver a un nivel mucho más bajo mucho más pobre yo creo que es muy importante también él dice porque es también muy importante porque es el mensaje del Marx el Marx mensaje que con el capitalismo que va a ocurrir los capitalistas menos y menos y va a estar una proletarización los trabajadores más y más y probes y él dice no porque si pensamos que causa extensión de conocimiento y división como siento el surgimiento de las clases no escribe esto pero es el mensaje las clases más de ellas basadas en conocimiento especializado con un nivel de vida cada vez mayor y si vamos una una vez más porque quiero hablar de los que impactó de Menger que es muy importante la última porque Menger no solo impactó el pensamiento de la economía porque era alemán y escrito alemán tenía un impacto tremendo dentro de Alemania y uno de los más importantes impactos era cómo influyó Eduard Benchstein Eduard Benchstein era un líder socialdemócrata él era el líder de la de la bando se llama reformista dentro del partido socialdemócrata alemán en el 1890 y él ha realizado que la profecía de Marx no funciona y ha escrito un libro las precondiciones del socialismo que dice Marx ha dicho que va a los números de los capitalistas disponiendo y dice no porque yo veo las estadísticas números de los capitalistas incrementaban tres veces durante 30 años de 1860 y 90 y han nacido nuevas clases medianas y él ha dicho tenemos que rehacer la socialdemocracia tenemos que aceptar la democracia el mercado desprender el programa revolucionario y converger el partido como hay los partidos socialdemócratas la única cosa que él ha añadido el estado bienestar pero este tiene que añadir porque el estado bienestar también es parte de la historia no era el programa de los socialdemócratas el estado de bienestar fue inventado por Bismarck el conservador canciller de Alemania y fue inventado para asegurar la lealtad hacia el kaiser emperador en el nuevo Alemania y así los socialdemócratas copiaban los conservadores y quiero decir casi robaban el programa ahora también era y Bernstein ha leído Menger y las ideas de Menger ha ayudado a a Bernstein para decir Marx realmente un pensador tenía problemas la única tragedia del mundo cierta manera o de Europa cierta manera porque ha venido la primera guerra mundial y la primera guerra mundial perturbó el orden social del siglo XIX este nuevo compromiso que hemos dicho que ha ocurrido a finales del siglo XIX los conservadores aceptaban un intervencionismo podemos saber que es malo o no pero esto ha ocurrido y los socialdemócratas se denunciaban al programa revolucionario y casi Europa llegaba 80 años antes donde hemos llegado después la guerra mundial o aquí en España después la muerte de Franco que también que han disminuido la guerra practicía entre los dos bandos desfumente desfortunadamente venía la guerra primera guerra mundial que en lugar de tres meses terminando cuatro años ha causado una pobreza y sufrimiento tremendo yo creo que 55 millones de gente han muerto una pobreza tremenda y todo esto radicalizado la sociedad ha nacido otra vez el revolucionario del socialismo otra vez como el leninismo y también otro cuando había revolucionarios el fascismo y estamos vuelto a guerra civil otra vez de cierta manera estos cambios han contribuido al caer de popularidad del pensamiento austriaco porque ¿qué ha pasado? si volvemos una vez volver un poquito una más anterior una la slide anterior si podíamos no bueno da igual qué ha ocurrido con los austriacos que realmente la idea marginalista tenía tres escuelas importantes los ingleses Jevons y Marshall Waras el francés o suizo y Menger entre estos tres realmente el primer mercado era Menger y Bumbalberg después Mises y Hayek mientras Jevons y Waras o eran socialistas vegetarianos no eran socialistas revolucionarios pero pensaban ayudar a los clases bajos Fabianos y ellos usaban el marginalismo y la matemática los modelos matemáticos cómo podemos ayudar al Estado a intervenir en los procesos del mercado y crear una sociedad más igualito más justa y cierta manera la influencia entre los estos dos campos de marginalismo el austriaco han quedado detrás porque después de la primera guerra mundial el capitalismo tenía muy mal visto porque tenía la idea de Lenin y muchos dicen ¿por qué ha causado la guerra? Los intereses de los fabricantes de armamentos ¿quién es razón por la guerra? Por los capitalistas grandes nada que ver con la realidad pero da igual era súper impactante y también porque mucha gente ha convertido muy pobre la riqueza de los capitalistas grandes era mucho más visible y mucho más moralmente como ha ocurrido ya estamos aquí y está convertido el austriaco una escuela no no solamente minoría pero despreciada ¿queréis volver al mercado libre? ¿pero usted ha causado la guerra mundial? El programa de austeridad de Brüning que era cancelar a la man antes de Hitler ha llegado al poder ha causado la gran crisis en Alemania no ha solucionado con el programa queisiano y ha contribuido para la emergencia de Hitler nunca más queremos escuchar el libre mercado y este ha causado que el pensamiento austriaco ha perdido su prestigio solamente tenemos renacimientos en los periodos de crisis Hayek cuando recibió su laurel nobel 74 fue nominado de nobel porque porque había un crisis tremendo del cristianismo y el perdido de competitividad y para salvar el modelo europeo tenía que introducir nuevos métodos para reinvigurar el mercado porque el mercado que crea la riqueza el mercado que crea descubrimientos nuevos el mercado que se hace posible la innovación y por eso hayek de repente fue descubierto cuando era el segundo aflorecimiento de la escuela en 2008 después de crisis otra vez porque el modelo del estado crédito y todo esto está en crisis tenemos un problema y yo pienso ahora puede ser que vamos a vivir otra vez un tercer periodo cuando nuestras ideas van a estar mucho más fuertes porque también estamos frente a un periodo de crisis de demasiado créditos perdida la competitividad y nos amanece un empobrecimiento y tenemos que rehacer las piras para poder competir por ejemplo con China y la única cosa que ayuda en esto menos intervención estatal y más libertad para competición y después nazcan los empresarios nuevos con ideas fantásticas mucho mejores que estos y nos ayudan para sobrepasar este crisis pues ojalá sea así ese es un buen deseo muy bueno con el que acabar la exposición llevamos ya una hora y diez prácticamente si te parece András pasamos un micrófono a la sala tomamos algunas preguntas de aquí y también de la gente de YouTube gracias venga pues quien tiene la primera pregunta aquí en sala vamos allá y los amigos que estáis viendo también la emisión desde casa ponedlas en la cajita del chat y se las paso al fondo la primera bueno muchas gracias por la lección excelente extraordinaria y la más ilustrativa la primera observación que se me ocurre es para cuando es la segunda parte de esta lección gracias vamos hay una caja de sugerencias y todos vosotros por favor escribéis András Dut András Dut otra vez y yo pago después cada uno una cerveza abajo la segunda cosa que me gustaría comentar es que el mercado de Menger funciona siempre que haya un sustrato ético si no hay un sustrato ético la cosa se pone más complicada y ese sustrato ético en el que se basa el mercado de Adam Smith sobre todo como has marcado muy bien está muy como diría yo enraizado en las virtudes burguesas las hoy tan denostadas virtudes burguesas de ahorro un cierto sacrificio pensando en el futuro la responsabilidad individual y claro después del par de guerras mundiales pues la verdad es que el mensaje cristiano queda un poco lejos entonces lo que se impone lo que se va a imponer es que hay que dejar mandar a los socialistas porque van a corregir los fallos del mercado la socialdemocracia ha leído a Menger y lo va a corregir los fallos del mercado y cuando se cae el muro de Berlín hay que dejarlos mandar porque saben lo que está bien y lo que está mal y cuando eso también fracase se volverá de nuevo qué es lo que dice Hayek qué es lo que dice Juan Mises qué es lo que dice Menger totalmente de acuerdo en que solamente resurgen en momentos de crisis muchas gracias y lo he dicho ¿para cuándo la segunda parte? por favor ¿podría hacer un comentario? porque es muy importante la cosa ética y el moral y yo ahora vivo en Soria porque tengo mi mujer es española vive en Soria una soriana y Soria es una ciudad pequeñita 30, 40 mil habitantes y hay un famoso escritor húngaro que también fue traducido en español se llama Shandor Maroi y Shandor Maroi ha escrito libros como era Hungría en los años 30 y cuando leo estos libros digo Budapest era en los años 30 como ahora Soria muy hombres muy honrados moralmente muy rectos ahora Hungría había socialista teníamos los 40 años y Hungría era el más corrupto país del mundo o no era el más corrupto es demasiado pero un país corrupto corrupción en el nivel no solamente los políticos corruptos porque en todos los países los políticos corruptos es normal los gentes pequeñitos también buscan los vías así y cómo evitar y cómo podemos hacer trucos para sobrevivir realmente de cierta manera el viejo Morales como ha escrito Hayek y Hayek ha escrito sobre esto mucho y el el mercado que nos forza a ser honesto amable es importante porque si no hay esto solamente hay el poder estatal demasiado que aplastante la única modo de vivir eso tenemos que y Hayek siempre ha escrito tenemos que cuidar muchísimo cuántas leyes tenemos si tenemos demasiadas leyes demasiadas regulaciones no solamente crear monopolios o obstruye la entrada del mercado también crea una situación que solamente tú puedes sobrevivir haciendo trampas y cuando llega este momento se acabó porque no la sociedad se descompone y pierden los morales tradicionales a mí me gusta a mí para mí vivir aquí en España en una ciudad tan pequeñita como Soria es un refresco te lo juro y como como y me admiro que honesta la gente honestidad honestidad no existe en Hungría y este no existe no porque los húngaros malos no sé porque el socialismo ha destrozado y pienso también por eso es muy importante en este país también como ya vivo aquí para mantener el mercado tan libre es posible porque el mercado tiene fuerza también si voy cada día en tu tienda y tú eres amable conmigo es deshonesto este será un parte de nuestro comportamiento podemos internalizar y cambiarnos pero podemos perder también muchas gracias muy bien algún comentario más en la en la sala si un momentito pero le damos si quiere decir algo se lo damos al micrófono para que lo escuchen también en la grabación en casa no es que me ha hecho mucha gracia cuando haces estos gestos para explicar lo que pasa en el socialismo yo me he pasado bastante tiempo viajando a Cuba y al final he concluido que el barroco se inventó en Cuba después del socialismo eso sí hombre lo que estaba yo entendiendo es que cuanta más regulación y más leyes hay más poder vas a dar al funcionario que está encargado de hacerlas cumplir o de que contigo haga la excepción y a ti no te exija cumplimiento o te ponga tu expediente de abajo en el fondo del montón o te lo suba arriba del todo según convenga muchas gracias por la introducción española no bueno pero no pero muy bien no 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 pero sí es así a mí unos yo tengo amigos antes ucranianos antes de la guerra y también conocía polacos antes de que llegase a integrarse en la Unión Europea más como están haciendo ahora y me decían son países donde cualquier cosa que quieras sabes que si va por el cauce legal pues te puedes morir esperando pero si tú das un una porpina un aguinaldo al funcionario es como se hacen las cosas y es normal es así es normal es que a mí me da la sensación de que estamos yendo hacia un mundo ya no un estado sino un mundo más totalitario que previamente existente es decir hemos vivido en un mundo de posibilidades durante 70 años pero todos esos valores que estaba sensanzando yo veo que están siendo sistemáticamente destruidos por las nuevas filosofías y además es muy curioso porque me parece que antes yo tenía la sensación de que el poder estaba en las administraciones y en los políticos y ahora creo que los políticos son meros instrumentos del poder real que está fuera del sistema András libros sobre Menger o aparte de recomendar la lectura de los principios de economía también de los Grundset no del otro de la batalla del método ¿cómo se llama el segundo libro? sobre la matología de eso ahora no me recuerdo bueno recomiendas el primero más que el segundo ¿verdad? entiendo el primero los principios de economía ¿y alguna otra lectura para complementar? bueno lo de siempre a mí también muy importante Mises Mises me gusta muchísimo Mises también hay la acción humana pero realmente que queremos todo el mundo tendrá que leer es el poder omnipotente de Mises de Mises este fue escrito en 1844 y es cómo nació el nazi Alemania pero también describe el proceso del siglo XX después la primera guerra del mundial como todo esto yo creo que es un libro no solamente no tan seco y no tan economista pero es una como una historia yo creo que es muy importante también yo recomendaría leer el Hayek el camino a servidumbre porque de cierta manera Hayek aunque también esté escrito en 1944 pero hoy también muy actual como porque el poder del Estado está creciendo y está creciendo un nivel muy alto realmente tenemos que pensar cómo podemos reducir el poder del Estado y Hayek de cierta manera ya hace 40 años 60 años ha puesto ojo cuidado porque este podría llegar al final parece todo bien hasta cierto punto pero puede llegar a un nivel demasiado poder cuando él ayuda convierte opresión y es yo creo que muy importante Muy bien entonces principios de economía poder omnipotente y finalmente si podía recomendar el camino a servidumbre de Hayek un autor español que yo respeto mucho es Jesús Huerta de Soto y sus libros del socialismo y también yo creo que Jesús Huerta de Soto es el autor quien más proponente de los de importante función de los empresarios de cierta manera es el más moderno Schumpeter si puedo decir así no sé puede ser pero es súper importante y también a mí me gusta mucho no solamente sus libros pero tiene fantásticos videos en YouTube sí está todo el curso de economía en YouTube y su curso de economía yo he aprendido muchos de sus cursillos es súper interesante es un hablador súper carismático súper interesante muy chistoso chistoso muy divertido muy divertido muy divertido mi español no es totalmente correcto pero muy divertido es un realmente yo he pasado horas y muy interesante y se puede aprender muchísimo de él también me gusta mucho Oscar Vara tienen unos videos fantásticos pues son unas recomendaciones magníficas András de verdad oye y como sé que eres un gran lector y aquí como ves publicamos libros te vamos a hacer un regalo espero que te guste hemos escogido del rey y de la institución real del padre Juan de Mariana que es el segundo libro de la colección que tenemos porque el primero que sacamos fue el tratado sobre la moneda de Bellón que está ahí también delante que es finito y que es una exposición de la inflación contada magistralmente en una edición que se lee muy bien y ese es un tema más de política y es donde se encuentra la famosa tesis del tiranicidio de cuando el rey se convierte en un tirano el pueblo está legitimado para acabar con él yo pacifista no digo que matáis ningún nadie nadie viene a ser vegetario en el campo de política es lo más importante pero usar esto me gustaría decir yo tengo el instituto Juan de Mariana tiene un blog y dentro de este blog yo siempre cada mes alrededor del día 20, 22, 24 publico un artículo y recomiendo a vosotros leer mis artículos también muy bien el que no se anuncia no vende claro que sí es así la vida todos estamos empresarios empresarios del pensamiento András ha sido un placer tenerte en Value School y gracias por esta lección magistral sobre el padre de la economía austríaca que es Carl Menger un aplauso para ti de parte nuestra gracias muy bien por la semana que viene retomamos la actividad en la sede de Value School igual que hoy será presencial y también por el canal de YouTube pero volvemos a los temas de inversión tendremos la presentación de Panza Capital y vendrá Beltrán de la Lastra a presentarnos la gestora su proyecto su estilo de inversión y a comentar varias de las posiciones que ya tienen en cartera eso será el miércoles a las 7 aquí presencial podéis bajar la entrada en Eventbrite si queréis venir o si no desde casa por el canal de YouTube hasta entonces feliz semana a todos gracias 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 por ver el video.